¿Usted sabe cuánto me costó a mí conseguir esta cuenta de los techos lobos feroz? ¿Y usted sabe para cuándo quieren ellos esta cuenta, esta cuña? ¿Usted tiene alguna idea? ¿Usted sabe cuánto cuesta hacer esta cuña? ¿Cuánto cuesta esta escenografía? ¿Tiene alguna idea? ¡Inerta! ¡Inerta! ¡Cállate Ramírez! Deje lo que hable, por favor. Claro que voy a hablar. Todo está perdido. Absolutamente nada recuperable. ¿Qué oye? ¿Qué oye? Todo esto, señorita, está perdido. ¿Usted tiene alguna idea de quién es este señor? ¿De quién es este tercio a quien le rompió el corazón? ¡Ah! ¿Usted tiene alguna idea de algo? No, 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 no. Esto es demasiado. Sígame, señorita. Usted no tiene por qué seguir escuchando todo esto. Ah, no tiene por qué seguir escuchando. Entonces, ¿quién va a escuchar sino la cretina que destruyó todo esto? ¿Quién lo va a escuchar? ¡Yo! Yo lo voy a escuchar, Tulio. O la cochinita. No, no. A mí no me digas más cochinita. Un millón de bolívares. Un millón de bolívares. Un millón de bolívares. ¿Usted o yo? ¿Tú qué estás haciendo en este estudio, mija? ¿A santo de qué tú vienes a meterte en este estudio? ¿Qué pitos tocas tú aquí? Dígame. ¿Alguien trajo a esta señora a este estudio? ¿Y para qué? Yo. Y déjame decirte. No me digas nada. El gran JB y su combo. ¿Tú crees que esta es la gran mariscal para que tú metas a tu familia aquí para que la vejes? ¿Qué es? ¿Tu prima? ¿Tu tía? ¿Qué es? Yo quiero agarrar mis cosas. Irme donde nadie me conozca. Lejos de los lentes oscuros. De los disfraces. Quiero una vida sin revolveres. Yo quiero vivir de vida, ¿entiendes? Claro. Antes todo te parecía perfecto. Emocionante. Tota, excitada. Ahora no la sirve, ¿no? Te me acerques, Ariel. No te me acerques. ¡Larga esta arma, tarada! ¡Larga! ¡Larga! Yo no quería. ¡Ariel! Así de sencillo, señorita. Usted está despedida. Bravo. Estupendo. Nunca habías estado mejor, Ramírez. Nunca. Es la primera vez que entro a un estudio de grabación, señor. Qué bueno, porque va a ser la primera y la última vez. Ustedes, váyanse a cambiar, váyanse a secar, señoritas. Porque esto está suspendido. Está suspendido indefinidamente por culpa suya. Alfredo. Ahí voy. Hazme el favor. Llévate a la señorita de seguridad. Que le hagan una ficha. Y me pone una fotografía bien grande en la puerta para que esta señorita no entre nunca más en esta empresa. Pero bueno, un momento. ¿Y por qué yo? Porque me da la gana. Arturo, Arturo. ¿Qué? ¿Qué te estás pasando? No has dejado hablar a la señorita. No exageres. No, no, no. Que siga. Dejalo que siga. Que siga. General Lima. Si ella hizo este desastre con tan solo su presencia, su augusta presencia. Si la dejo que abra la boca, es capaz de destrozar el estudio. Y hasta la planta baja completa. Mire, señor... Ramírez. Señor Ramírez. Señor Ramírez. Lamento profundamente todos los daños que he causado sin querer a su decorado. Pero le aseguro que me responsabilizo enteramente. Y por supuesto, voy a solventar los daños. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde vas a sacarte un millón de bolívares, mija? De la cuenta bancaria de su padre, chico. ¿Y? ¿Y de la cuenta bancaria del dueño de esto? De don Gregorio Velázquez. Porque ella, nada más y nada menos, es Laura Velázquez.